El Teatro Juan Bravo ha acogido el acto central de las actividades programadas por la Diputación de Segovia para celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La institución daba inicio al acto con la intervención del presidente Miguel Ángel de Vicente. Estoy convencido de que si mujeres y hombres, hombres y mujeres, seguimos picando piedra en cualquier ámbito y entre cualquier generación, llegará un viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que el metal que encontremos dejará de seguir siendo duro, gris y de transición, como lo era el propio Wolframio. Y por fin podremos decir que hemos llegado a uno precioso, brillante y blanco, que tenemos una sociedad de oro. Quizás entonces, quien hoy ve en el viernes gris, lluvioso y de frío, vean las brechas cerradas y encuentren horizontes abiertos. Tras la intervención, los asistentes al acto conocían la manera en la que se ha trabajado en torno a la campaña elegida para este año y también descubrían con la colaboración tanto de la Diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, como de la proyección de un video documental en el que han participado Rodolfo y Magnolia, hijos de la homenajeada, quien fue Julia Alonso y porque su trabajo en la mina de Wolframio a mitad del siglo XX es hoy en día digno de reconocimiento. El espíritu de trabajo y emprendedor que Julita tenía. Es recordada por su carisma, por su optimismo y por su generosidad, con la que trataba a todas las vecinas, a todos los vecinos del barrio de San José. Por todo esto hemos considerado que se la debía de hacer un monumento y le hemos hecho un monumento. Tiene un monolito en homenaje a su recuerdo y a su ejemplo de vida. Es un monolito con una placa en la que el artista Celia V ha interpretado el retrato de nuestra super segoviana. Está ubicado a los pies del Parque Nacional de Guadarrama en San Rafael. No podía ser de otra manera. Instalado en el jardín que está enfrente de lo que será el futuro centro de visitantes. Con la imagen del cartel realizado por Esther Cuesta presidiendo en todo momento el acto, este concluía alrededor de una hora y media después con la actuación del coro en femenino plural. Nuestra madre trabajó duro en la mina en su juventud y más adelante logró sacar adelante con alegría y tesón a sus seis hijos menores de edad. Cuando mi padre nos dejaba prematuramente a los 45 años a causa de una enfermedad, cerró esa brecha y nos abrió a todos nuevos horizontes. Horizontes de libertad.